Un sujeto en completo estado de ebriedad fue atropellado por un taxista en la entrada del sector de Miami Beach, jurisdicción del distrito de Subtanjaya. A este lugar acudieron la compañía de bomberos, quienes trasladaron al herido hasta el hospital regional. Según narraron los testigos, el taxista no pudo evitar ser atropellado, ya que el hombre cruzó la pista temerariamente. ¿Cómo se había producido el accidente? El chico se ha cruzado con su otro amigo, así estaban pasando los carros, se ha cruzado, el otro se ha aguantado, pero el otro lo tenía para jalar, pero esto no se corrió. Y el chofer que venía así para este lado, ha venido lento, despacio, que si no, lo aventaron en esta rueda. Pero la culpa no lo tiene el chico que lo ha atropellado. Ellos, por él, para el joven, por meterse. Los dos han estado ebriedos. Y los bomberos, ¿cuánto se demoraron en llegar, señora? En diez minutos, era, ¿no? O sea, venía uno. ¿Y el chofer del auto estaba con otras personas, con otros pasajeros ahí? Sí, iba con pasajeros. Digo, sí, iba con pasajeros. Pero el joven no tiene la culpa. La verdad, verdad, a veces uno tiene la culpa sin darse cuenta por esta armada. El joven no tiene la culpa. Me da tanta pena el joven porque está asustado. ¿Lo han querido agredir, inclusive? Sí. ¿El chofer? Sí, sí, unos amigos. Sí, unos amigos. Sí, unos chicos. ¿Estaban ebrios también estos, señora? No, no, no. Sí, los chicos vinieron a prato. Ustedes vieron cómo se produjo el accidente todo. Sí, los chicos se metió. El otro se aguantó en medio de la vida. Y ahí. Y ahí el otro venía así. Menos que venía así dentro. Pero venía en su carril, ¿no? Eso quiere decir que el chofer del matiz no tiene la culpa. No tiene la culpa. No tiene la culpa de nada. Este joven. Oh, bueno. El que tiene la culpa es lo mismo que la calle es tan ebrio, tan seguros, tan seguros, se han metido. ¡Gracias!